Maximino Miranda Guerrero, coordinador de la Escuela Secundaria Técnica Nº 24 de Quechueca, dijo que la acción correctiva de las dos alumnas que participaron en dicha pelea y los tres alumnos que grabaron este video, es una semana de suspensión de clases para que en este Inter hagan un programa anti-bullying y posteriormente pidan perdón a la sociedad, a la institución y a todos los alumnos para que no trascienda este tipo de problemáticas. Las sanciones correspondientes que se aplicaron de acuerdo al reglamento que nosotros tenemos fue suspensión una semana, tanto las alumnas que actuaron directamente como tres alumnos que grabaron el video y son los que subieron a las redes. Asimismo agregó que aunque esta pelea fue fuera del horario de clases, no deja de ser un hecho lamentable para el plantel. Por otro lado agregó que estas dos jovencitas ya están recibiendo atención psicológica con la autorización de sus padres. Por último dijo que el desmayo que recibió una de las jovencitas fue porque al percatarse de que tenía mucha sangre en su rostro, le vino un ataque de nervios, pero que las dos jovencitas se encuentran en buen estado de salud. Aquí se presentaron las alumnas el día viernes y se están hoy con los padres de familia, alumnas se miran bien, daños físicos no presentan ninguna de las dos. Roberto Espinosa, Meganoticias.